Bienvenidos al sistema informativo del gobierno, como zona de calamidad pública por los daños debido al sismo fue declarado por el presidente de la república Juan Manuel Santos el municipio de Betulia en el departamento de Santander, el mandatario dijo que ya fueron asignados 2.800 millones de pesos para ayudar a las familias afectadas. ¿En qué va a consistir esa ayuda? En alimentos, en alimentos de aseo, en colchonetas y cobijas, en kits de cocina. Se han registrado hasta ahora 92 viviendas afectadas pero se consideran habitables. Ahí en esas viviendas se va a hacer un trabajo con un banco de materiales, con el SENA, con la unidad de gestión de riesgo y con la alcaldía para reconstruir. Hay 70 viviendas que son consideradas como no habitables. Esas viviendas tienen que no reconstruirse, tienen que destruirse completamente y construir viviendas nuevas. Y vamos a hacer eso. El jefe de estado dijo que estas familias recibirán un subsidio de rendamiento de 250 mil pesos hasta que reciban su casa nueva. El presidente Santos terminará su día en Cartagena en el Congreso de Diseño e Ingeniería Naval y en la inauguración del Festival Internacional de Cine en La Heroica. Ampliación de estas y otras noticias del gobierno nacional en nuestra página web www.presidencia.gov.co www.presidencia.gov.co www.presidencia.gov.co